grabación. Bien, amigas y amigos, en esta parte vamos a caerle encima al tema de la reunión que no se concretó durante el fin de semana, sobre la cual hubo semejante polvareda, pleito entre dirigentes nacionales de Un Nuevo Tiempo y medios de comunicación y partidos políticos, primero justicia, voluntad popular, encuentro ciudadano que publicaron en sus redes, que sí, que la invitación se había girado, del otro lado Un Nuevo Tiempo decían no, que no fue formalizada, en fin, que tal, que cual. Lo que yo he considerado que no era necesario, que solamente abonaba a mayor duda y mayor molestia de la ciudadanía y cuando dije esto no puse distingo, ¿no? Porque yo creo que si era verdad que estaba, que estaba como proponente de la reunión ampliada María Corina Machado, pues de manera pública eso no mata a nadie, total, ¿qué carrizo que estaba incurriendo en qué pecado? Igual, cuando la plataforma unitaria había hablado de la posibilidad de una reunión entre ambos, ¿qué pecado comporta eso? Pero cuando las cosas que no, yo entiendo que las cosas estratégicas, ¿no?, las mantengan situaciones privadas, sobre todo cuando son muy delicadas, pero eso de que se reúnan, de que haya encuentros para conversar y para ir evaluando lo que está pasando, eso no lo aborrece la gente, no, 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 se equivocaron quienes piensan que eso lo aborrece la gente, ¿ah? Eso es necesario, así como me dijo en una oportunidad Magali Meda, cuando yo le pregunté, Magali, ¿por qué la insistencia de María Corina en que ella sea el cara a cara con Maduro para la negociación simétrica, como la califica ella, que lo incluya para una transición pacífica y ordenada? Y entonces Magali me dijo que algo, por respuesta, que es una verdad inmensa del tamaño de una catedral, porque María Corina Machado tiene la autoridad, la entidad moral, el cariño y el respeto de la gente hoy día, como para voltearse y decirle exactamente lo que se negoció. Es verdad, es verdad. Entonces, si es así para lo uno, tiene que ser así siempre para lo otro. Y si alguien, porque nadie es perfecto, todos, todos asumimos que cometemos errores, ¿verdad? Si alguien le comentó a ella, por ejemplo, la semana pasada, que era un error presentarse de manera pública como proponente de una reunión en la que estuvieran todos los integrantes de la plataforma unitaria y que estuviera Manuel Rosales y todos y tal, y que eso la mal ponía, pues yo creo que le aconsejó mal. Y si ella pensó así, yo creo que no era correcto. Esto ni le quita ni le pone. De nuevo, no se hipersensibilicen. Yo aquí estoy para compartir con ustedes lo que pienso, ¿no? Igual creo que el hecho de que el propio Manuel Rosales no haya salido a decir su parte, sigue siendo un error. Y pasan las horas y a medida que pasen más las horas, es más error todavía. Porque ¿quién tiene el beneficio de la duda ahorita? María Corina Machado. Ah, el hecho de que la opinión pública, la imagen pública, no le sea favorable, la confianza pública en esta fecha a Manuel Rosales, este, es culpa de los laboratorios. No, no es verdad, no es verdad. Sí es verdad que hay campañas, sí es verdad que hay laboratorios y siempre las hubo, siempre las hubo, ¿ah? Esas campañas, esas intrigas, yo doy fe de eso, la montaron en mi contra en muchas oportunidades. Y en el mundo opositor eso forma parte de los males que ojalá algún día superemos para que tengamos fraternidad, unidad y caminemos juntos de verdad, sin hipocresías y sin cálculos personalistas o grupalistas. Qué duro lo que digo, pero es así, es así. Entonces yo creo que Manuel Rosales en esta fecha debería dar la cara, él ya, así como ayer salió María Corina y dijo tal y cual, él salga y diga tal y cual, nada se le quita. Pero si yo he dicho desde hace rato, ¿cuánto tiempo tengo diciendo yo que lo mejor que podría suceder es que Manuel Rosales llamara, esto antes de que se supiera que estaba planteada una reunión? Llamara a María Corina Machado públicamente, ¿recuerdan que lo dije? Y le dije ese, vente, vamos a llamar a un grupo de periodistas que graben, que sean testigos en tiempo real incluso de nuestro esfuerzo de ir con la doctora Corina Lloris al Consejo Nacional Electoral a sustituir mi nombre por el de él, porque cierta su palabra debe ser acogida como auténtica de él poner a la orden de la plataforma unitaria y demás fuerzas de la sociedad civil, las tarjetas, las que dejó sobre la mesa con la CITU y todo. Y entonces allí se espantan los fantasmas, punto, punto. Ya está. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Vamos a ver de esto. Además él ha dicho que él no anda en campaña presidencial, que él no quería eso, que lo que hizo fue salvar las tarjetas, punto. Antes de presentarles, amigas y amigos, lo atinente a la declaración de María Corina Machado y lo que ha dicho de último momento, al menos mostrando su alineación con esta idea, Manuel Rosales, el gobernador del Estado de Zulia, yo les tengo que recordar que en tema de inmuebles, inversiones, venta y compra de inmuebles, alquileres, ubicación, todo lo que tenga que ver con vivienda en Florida, Estados Unidos. Ustedes, amigas y amigos que están en distintas partes del país y tienen familiares en los Estados Unidos y saben que todos nos tenemos que mover en eso, cada quien en su medida, cada quien en sus posibilidades. La gente amiga, experta con las mejores alianzas de Metropolitan Real Estate Solutions, el gran equipo dirigido por mi querida amiga Alejandra Silva, está a disposición para que se queden sin problemas de por medio. Be stress free, be happy, que ellos se encargan de todo, absolutamente de todo. Y ustedes vayan, por favor, tomando notas de estas oportunidades. Venga. Ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando. También sabes que somos totalmente stress free. Y lo mejor, somos servicio. Ya sea que quieras comprar, vender o administrar tu propiedad, con claridad y sin complicaciones, Metropolitan es solución. Porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar. Cuidamos tu inversión. Metropolitan Real Estate Solutions. Be stress free, be happy. Ahí está el número telefónico. Tome nota de él y recuerden ustedes fotografiar el código QR. Y el código QR se lo vamos a colocar a nuestros seguidores de Instagram. Sí, ¿verdad? Vamos a colocarle el código QR a nuestros seguidores de Instagram. Igual los otros datos. Más 1 4 0 7 2 5 6 0 1 95. Y sigan la cuenta Metropolitan Piso R E en Instagram. Y ahí tienen ustedes todos los datos. Fotografía en el código QR de Metropolitan Real Estate Solutions para que entren a toda la información, todos los servicios que pueden obtener allí. Pues bien, vengo entonces a compartir con ustedes lo que antes que fue, antes que se diera la entrevista con, este, y Dania Chirinos, ayer en la tarde, por parte de María Corina Machado, y en la que arrojara ya datos o respuestas sobre esta reunión que finalmente no se dio durante el fin de semana, compartía con quienes se reunían con ella. Creo que esto era en su casa, en la Quinta Bejucal, creo. A ver, estaba, ya la van a ver, enérgica, manoteando y todo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pues se calentó, se subió la temperatura. Venga. No caemos en chantaje. No es verdad que aquí las dos opciones son o subición y acertar que el régimen pone las condiciones y que el régimen decide quién es el candidato o abstención. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es un chantaje. Nosotros estamos luchando para participar y para ganar el 28 de junio. Para ganar el 28 de junio. Y no hay más falta de esta reunión. Porque como yo digo, manos a la mano se trae. Y nosotros esto, no caemos en chantaje. Es una grosería. Es una cosa. Bueno, manoteando ahí, mire, quien está aquí, ¿no? Es Noel Álvarez. Noel Álvarez estuvo conmigo en una entrevista, en la entrevista en Radio Caracas Televisión. Y comenzamos a hablar nosotros de que la solución para el problema era militar. Pero inmediatamente dijimos, militar de militancia, ¿no? Yo debo militar en las luchas, militar en un partido político de oposición, militar en las causas de las organizaciones no gubernamentales, etc. Saben, eso nos valió a él y a mí, a Noel Álvarez y a mí. Él era presidente de Fede Cámaras entonces. Nos valió una persecución durísima de Diosdado Cabello, particularmente contra mí. Por instigación a delinquir, incitación a rebelión militar, delitos contra la seguridad de la nación y conspiración. Ambos fuimos finalmente al Palacio de Justicia a nombrar nuestros abogados y tal. O sea, y no nos pusimos de acuerdo. No fuimos en conjunto. Ni siquiera teníamos abogados comunes ni nada por el estilo. Pero nosotros decidimos dar la cara. Pero ahora que lo recuerdo, le envío un saludo muy fraternal a mi amigo Noel Álvarez, ex presidente de Fede Cámaras. Luego María Corina intervino en el programa de Idania Chirinos. Y por aquí lo voy a buscar. Aquí está. Y le respondió exactamente lo que ocurría sobre las famosas reuniones que no se dieron. Y esto fue lo que se dejó escuchar. Y yo creo que este es un momento en el cual, primero, hay que actuar con la verdad. ¿Quién teme la verdad? Hay que darle la cara al país. En segundo lugar, hay que actuar con respeto. Hay que cumplir la palabra. El señor Rosales ha dicho, y yo se lo agradecí el día que tuvimos esa reunión privada, que él está dispuesto a ofrecer la tarjeta de un nuevo tiempo en una candidatura que tenga el apoyo de todo el país, y que tenga el apoyo de la plataforma, que tenga mi apoyo. De modo que yo creo que este es un momento donde hay que cumplir la palabra y actuar con responsabilidad. El acuerdo de Barbados y las primarias establecieron, y tenían sentido en tanto en cuanto que pudiéramos buscar unas elecciones limpias y libres, en las cuales los venezolanos pudiesen elegir el candidato y el líder en quien confían para que los represente. Si ese candidato y ese liderazgo se desecha, y es Nicolás Maduro el que elige el candidato, entonces ¿para qué sirvió el acuerdo de Barbados? Fue un gran fracaso. ¿Para qué sirvieron las primarias? Fue un gran engaño. Entonces es inconcebible que sea Nicolás Maduro quien elija el candidato que lo va a enfrentar en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, es justo recordar, para equilibrar las cargas y no se persensibilicen, los amigos donde quiera que se encuentren en sus simpatías hablando, que después de la primera reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales, ciertamente tanto se cumplió la palabra que la propia María Corina Machado habló que se había logrado una alianza perfecta con la tarjeta de un nuevo tiempo para la inscripción de la doctora Corina Lloris. Ahora, luego el día 25, fatídico día 25 de marzo, no fue posible la inscripción de Corina Lloris. Y las cosas quedaron allí en suspenso. Te dejo las tarjetas sobre la mesa con la cito y todo. Andes, busquen ustedes. Pero por cierto, ahí, ¿qué pasó? Allí pasó un asunto, digamos, que no hay que pasar por debajo de la mesa. Y es que dijo Manuel Rosales, pero se encargan ustedes de negociar eso. Pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo me voy para Maracaibo, a seguir gobernando. Total que se armó la San Pablera el fin de semana, que sí, que no, que tal, que cual. Se los pongo clarito. Había, dijo el doctor, vamos a escucharlo a él, a Omar Barbosa, que es el secretario ejecutivo de la mesa, de la plataforma unitaria. Esta fue la explicación que dio. Venga, escúchenlo. ¿Tiene que haber visto bueno para reunirse? No, tiene que haber visto bueno. Si hay la iniciativa de que se reúnan dos personas, tienen que ponerse de acuerdo a esas dos personas. Y luego a la plataforma los invitan. Estamos esperando que se pongan de acuerdo, si se reúnen ellos solos o van a la plataforma. Y nosotros luego facilitamos lo que se decida. Se me ha dicho que supuestamente María Corina quería que fueran todos, que se reunieran, no solamente. Por eso hay esas propuestas. La primera propuesta, que fue la que aprobó la plataforma, de que se reunieran los dos. Y después surgió la segunda propuesta, de que fueran ellos dos más la plataforma. Esa segunda propuesta no se ha acordado. Y por eso estamos donde estamos. Y repito, lamento. Pero hubo una... Se discuta ese tema, en vez de conversarlo entre nosotros, mientras buscamos... Pero hubo alguien que haya suspendido la reunión. Es decir, Manuel Rosario la suspendió. Esa reunión nunca se ha convocado. Esa reunión nunca se ha convocado por la plataforma. Porque si se promueve la reunión entre dos personas, con la plataforma primero tienen que estar de acuerdo esas dos personas. Y después la plataforma la convoca. Claro. Esa reunión nunca fue convocada por la plataforma. Porque falta del acuerdo. Que creo que se va a producir. No sé si entre todos, o se reúnen los dos, o los dos van a la plataforma. Eso debe producirse en cualquier momento. Lo que repito, y les pido a ustedes que nos ayuden, es que esos temas internos de trámite normales, en unas conversaciones, en una negociación, que cuando se llevan a la opinión pública, en vez de transmitir tranquilidad, lo que transmiten es más desasosiego en la gente que está esperando. Lo que pasa es que al doctor Barbosa, con todo cariño hay que decirle que es que no es un trámite ordinario. La gente sabe que no se puede ni ver. Por eso la gente no está esperando que es que se ve, Manuel Rosales y María Corina Machado se vean, se amen los unos a los otros, como mandó nuestro Señor Jesucristo. Se declaren simpatías. No, 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 no. No, no. Ese sentarse a conversar, punto, ya está. Porque es que por encima de todas estas cosas está el derecho de la gente a ser informada. No se puede incurrir en un vacío sabiendo la gente que hay, que se está consumiendo el tiempo, que están las brujas del lado de la dictadura, contaminando el ambiente, y ejerciendo vocerías que no las hay del lado opositor, sin que haya una orientación, ¿no?, de lo que realmente ocurre. Hay que apagar allá. Este, y en consecuencia, pues, vamos a ver, esto parece que se va a destrabar en las próximas horas. Yo he estado revisando, fíjense ustedes, el, aquí está, mira, Manuel Rosales, ¿no? ¿Qué es lo último que publicó Manuel Rosales? Aquí está, Manuel Rosales. Lo último que publicó Manuel es lo siguiente. La única reunión, mira, Manuel Rosales reposteó. Vamos a revisar juntos esta, esta, esta información, ¿no? Manuel Rosales reposteó. La única reunión acordada era entre María Corina y Manuel Rosales. La otra ampliada con la PUD fue propuesta, pero no se había acordado. Listo. Y ponen la declaración del doctor Omar Barbosa. Esto, digamos, porque yo decía, más parece un movimiento defensivo que ofensivo, ¿no? Ajá. Ah, que, ah, bueno, mira, hoy va a estar hablando con Fernando Tineo. Acaba de, de, de venir esta, esta publicación. Oye, qué bien, ¿no? La está votando de home run Manuel Rosales, con aquella cosa de los amigos que me llamaron a decirme que querían una, una entrevista. Ah, hoy estaré conversando con el periodista Fernando Tineo en el programa Camino Electoral en BPI TV a la una de la tarde. analizaremos el acontecer político y electoral de Venezuela. Ahí está, ¿ves? Ahí está, puso eso. Bueno, de allí se generará alguna información. De resto, ah, bueno, ¿qué pasó? Ya va, déjame, déjame, este, voy a refrescar aquí porque quitaron la que había. Como que quitaron la que había, mira, la que yo estaba leyendo, como que la quitaron. Vamos a ver. Estuvimos en la escuela Luis Beltrán. Ah, no, no, no la quitaron. Es que, postearon dos cosas más. Estuvimos en la escuela Luis Beltrán Pietro Figueroa en Maracaibo, gestión de gobernador. Muy bien, ahí están los programas sociales. Fortaleciendo el programa de alimentación escolar PAES, alimentos de calidad con el debido control de un nutricionista. Este, y bueno, hoy estará conversando con la gente de BPI TV. Es lo que, lo que ha reposteado Manuel Rosales. Bueno, ayer les habíamos dicho cómo iban las cosas. Pues aquí se lo reponemos. Venga. La cadena perpetua no es para los el AISAMI, tanto como para los Machado y demás apellidos, como llama Nicolás Maduro a quienes considera traidores a la patria por el atentado a su sueño de ser gobernante perpetuo. Esa propuesta de reforma constitucional se suma a la ley contra el fascismo, la ley de defensa de la Guayana Esequiba, la ley contra la traición a la patria y otros colmillos ensangrentados que ha mostrado el régimen para aterrorizar a sus oponentes. Mientras corre el tiempo y la fuerza contraria parece ahogarse sin sentido. En vez de dejar todo para el chisme y las puntas digitales, creo yo que sin pelos en la lengua o María Corina o Manuel o mejor ambos deberían decirnos si se citan para hablar cómo quieren que sea la conversa y de qué carrizos va. Insólito el burdo misterio y el pleito por bandas más claros andan Luli Petro saquen cuenta pues los fastidiosos que se ponen con el secreteo que da cabida al mejor cálculo de la bruja chismosa cabello como quiera que se agote el tiempo y el despeluque se agrave hablen ahora o callen para siempre y no se ofendan caray cabum ese era el cabum y sigue siendo un cabum sigue siendo un cabum ay mira no me agarra la pantalla completa me quedé en negro upa qué pasó vamos a ver si el chat agarra pero fue nada más en Instagram no en YouTube también en YouTube ¿me ves? ¿con el chat puesto ahí? bueno no recuerda que aquí hay un delay y todavía no sé ah no 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 ya va ya va ya va espérate mala mía mala mía Dios mío había tapado yo la cámara para que se viera el video solamente Dios mío qué tonto qué tonto qué tonto yo mismo tapé la cámara y después no no se fue se fue la cámara nos quedamos en negro Dios mío qué horror qué horror bueno llegó el momento dame por favor antes de leer sus mensajes la oportunidad de hablarles de eco cards mucho más que tarjetas digitales la posibilidad de que ustedes por un módico por un módico costo una inversión que es tantito así de paso yo les puedo regalar el 20% con el código QR que ya lo van a ver en pantalla conviértanse en empresarios digitales no desaprovechen la oportunidad con eco cards que es mucho más que tarjetas digitales eco cards somos más que tarjetas digitales con eco cards puedes agendar citas y cobrarlas además de ofrecer tus servicios de una manera impactante puedes vender productos y convertirla en tu tienda online crea tu galería o portafolio conoce más sobre tus audiencias con nuestra herramientas de analítica y todo esto lo puedes hacer tú mismo lleva a tu marca o negocio a otro nivel eco cards más que tarjetas digitales más que tarjetas digitales ahí tienen el código QR también hay que colocárselo a Instagram el código QR bueno fotografíenlo captúrenlo porque desde allí entran ustedes un 20% de descuento que les regalo yo eco cards más que tarjetas digitales si señores Instagram mensajes de Instagram venga que bueno haber estado con ustedes ¿sá?